A través del Decreto 266 barra 2017, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional promulgó la ley que habilita el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y deja en manos del Estado el monopolio del cultivo y la elaboración del producto que se utilice para los tratamientos. La norma, que había sido aprobada por unanimidad en el Senado en marzo pasado, no contempla el autocultivo y autoriza el uso medicinal del cannabis. Este aceite medicinal, que es un medicamento, es un medicamento, eso es importante dejarlo claro, viene a dosificar los síntomas de este padecimiento. Mientras que esté normatizado, mientras que esté justamente lo que la ley ahora va a permitir que esté justamente bajo un programa nacional donde se va a permitir la investigación justamente de las bondades tanto terapéuticas y científicas también del aceite de cannabis, esto, digamos, tiene un marco legal y es legítimo. Es legítimo mientras sea prescripto, por supuesto, o indicado por el médico y también va a ser, digamos, legítimo mientras que esto esté dentro de ciertas patologías que prevé este programa que va a contener justamente a la ley del cannabis. A través de la ley se creará el régimen que impulsa la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados, pero deja a cargo del Estado el cultivo y la producción. Se podrá acceder gratis a los derivados de la marihuana para tratamientos y el Estado tendrá el monopolio del cultivo. El artículo 6 de la ley, sí, lo que dice es que da la facultad justamente en este momento, en esta etapa, tanto al INTA como al CONICET a realizar los cultivos justamente para hacer las investigaciones. El consumo de la marihuana es adictivo, es tóxico y es peligroso. Por supuesto que nada que ver cuando hablamos de las bondades del aceite medicinal que, insisto, tiene un uso de un medicamento. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y el apoyo de la Asociación Familias Usuarias del Cannabis Medicinal de Misiones, FUCAMI, organizan la charla de debate sobre la ley nacional que regula el uso medicinal del cannabis este viernes a las 17 en el Hotel Julio César. La iniciativa denominada Posada se Planta contará con disertantes especialistas en el tema, entre ellos el director de la revista THC, Sebastián Basalo, el doctor Marcelo Morante, médico experto en el uso medicinal del cannabis e investigador y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y Luis Osler, asesor legal de la revista THC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!